Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de carencia de yodo en la gestación, exactamente durante el embarazo. En esta etapa de la gestación. Porque muchas de las veces no se toma en consideración de que puede haber los nutrientes suficientes para la gestación correcta y adecuada del feto. Quizás se considere que algunas vitaminas, como el ácido fólico, son indispensables. La presencia debe estar garantizada para que no haya daño orgánico en el desarrollo, en el crecimiento del feto del bebé. Bueno, pues aquí hay que considerar que también otros minerales más son indispensables, imprescindibles, que estén presentes. Hoy vamos a platicar acerca del yodo. Es un oligoelemento que debe estar presente en el organismo, en el organismo de la mujer gestante, de la mujer embarazada. Bien, durante años se pensó que la glándula tiroides del bebé es autónoma. Autónoma y basta para mantener sus necesidades. Hoy se sabe que no es así. Durante las primeras de 10 a 12 semanas del embarazo, el bebé depende completamente de la madre para la producción de la hormona tiroidea. Al final del primer trimestre, la tiroides del bebé comienza a producir, ya por sí misma, ¿no? Empieza a producir la hormona tiroidea por sí sola, decimos, ¿no? Y marcamos bastante. Antes de ahí, ¿no? Depende de la mamá. Y si la mamá, pues, no presenta cantidad suficiente ni para ella misma, imagínese. Aún así el bebé, sin embargo, sigue dependiendo durante todo el embarazo de que la madre ingiera suficiente cantidad de yodo. Es esencial para la producción de las hormonas tiroideas. Sí, incluso la Organización Mundial de la Salud recomienda el consumo de yodo de 200 microgramos al día durante el embarazo. Esto es para mantener una producción adecuada de hormonas tiroideas. Bueno, en condiciones normales. El moderado sobreesfuerzo que se pide a la tiroides no supone ningún problema. Pero si hay una deficiencia de yodo, entonces sí la situación es diferente. La tiroides de la madre es insuficiente para fabricar la cantidad de hormona necesaria. Por eso, porque no tiene yodo suficiente. Ya sabemos, sin material no se puede hacer nada. Y bien, pues, también tenemos el informe de los investigadores, ¿no? Que han estudiado que el feto al principio del embarazo necesita una cantidad suficiente de hormonas tiroideas de la madre. Esto es para mantener un desarrollo fetal normal. Hasta que comienza a desarrollar su propio sistema de producción de hormonas. Entonces la prevención de las alteraciones tiroideas empieza desde antes del embarazo. Y el problema más importante que tiene el desarrollo del embrión es relación con la tiroides. Es la carencia de yodo. Si la madre tiene cubiertas o necesidades de yodo, bueno, es probable que todo vaya bien. Pero si la madre tiene un déficit severo en yodo, las cosas pueden ir de regular y hasta francamente mal. Habrá que analizar la carencia de yodo en el feto. La carencia de yodo en el feto es la consecuencia de la carencia de yodo en la madre. Si durante el embarazo hay una severa deficiencia de yodo en la alimentación de la madre, con seguridad estará alterada la síntesis de las hormonas tiroideas, tanto de la madre como del feto. Entonces veamos la importancia de las hormonas tiroideas. Bueno, pues las hormonas tiroideas juegan un papel esencial en la maduración del cerebro del bebé. La falta de estas hormonas, o sea, en este caso estamos analizando por carencia de yodo, y esto durante la etapa fetal puede ocasionar un daño cerebral irreversible y un retardo mental permanente. Entonces hay que controlar el nivel de yodo en la madre. Pues hay que indagar, ¿no?, si está con suficiente yodo previo y durante el embarazo. Por ejemplo, si su dieta es variada, hay que ver qué alimentos contienen yodo, pero si su dieta es variada seguro que no hay problema. Si consume productos del mar con frecuencia, podría estar garantizada la cantidad de yodo que requiere para ella y para el producto. O sea, cuando hablamos de productos del mar, también hablamos de vegetales del mar. de plantas del mar. En la dieta de nuestro país, pues no es tan común. En otros países, por ejemplo, los asiáticos, pues tienen garantizada la cantidad de yodo que necesitan, porque en su alimentación incluyen plantas del mar, lo que llamamos algas marinas. Esas contienen yodo. Entonces, como es una fuente muy importante de yodo, pues debe de incluirse en la dieta variada que consume la madre gestante. Y esto a veces no se da. O sea, no lo hace. No es su gusto. No es su preferencia de tipo de alimentación en donde se incluyen productos del mar. Entonces habrá que suplementarla, ¿no? También hay plantas que contienen yodo. Bueno, digamos terrestres, ¿no? Plantas que vamos a utilizar entonces también. Como por ejemplo, el rábaro negro. Tiene yodo. Otras plantas más también tienen. Ya una vez que uno conoce las acciones terapéuticas, va a conocer que plantas tienen esa acción terapéutica llamada yodorífera. Está por separado. Porque es importante, ¿no? Están seguros. Claro que tenemos plantas mineralizantes. Toman el yodo del suelo. Pero sobre todo, pues, que esté en lugares bajos la planta. Porque, pues, se escurre, ¿no? El yodo. Por eso se concentra en el mar. Porque ya va a dar todo. El escurrimiento de los mantos feráticos, o sea, del agua, del subsuelo. Entonces va penetrando y, bueno, va dando al mar. Por eso decimos que los animales marinos pueden consumirse en sus aceites, ¿no? Por ejemplo, de su hígado, como el tiburón y el bacalao, tienen grandes reservas de nutrientes en su yodo en forma de aceite. De grasa, ¿no? Es una grasa. Para que, pues, no se diluya, digamos, con el agua. Por eso lo convierte en grasa y luego esa grasa la va acumulando el tiburón. La va llena algunos animales, pero los que consumimos mayormente son el tiburón, el bacalao. Utilizamos también el salmón. Entonces, todos estos animales, pues, van a contener una buena cantidad de vitaminas liposolubles. O sea, aquellas que necesitan aceite para disolverse, para aprovecharse. Pero también tienen yodo. Entonces, es importante que en la alimentación hay una dieta variada. Sí, porque a veces cuesta trabajo analizar qué tipo de dieta es la mejor, ¿no? De pronto, por ejemplo, hoy en día se dice que los aceites vegetales refinados o las grasas vegetales trans a las que se utiliza el hidrógeno para hacerlas sólidas, como las margarinas, en un tiempo dijeron que era lo mejor, ¿no? Esto es una guerra comercial, ¿no? Queda destacar para que se venda más y queda satanizar para que ya no se venda, ya no se consuma, ya no sea parte de la dieta. Hoy en día, pues, tantos estudios que están realizando para que la gente esté saludable, estudios en nutrición, ahora están aseverando lo contrario, que las mantecas son mejores. En fin, aquí la situación es que es mejor variar a la alimentación, no consumir siempre lo mismo, hay que evitar que uno esté repitiendo las comidas, aunque sean de su preferencia, porque necesitamos sobre todo vegetales, frutas, semillas sin grasa y sin sal, para que la dieta, pues, siempre sea saludable, siempre sea segura, y de esta manera, pues, también encontramos en las semillas yodo, por lo tanto, estamos asegurando que tenemos yodo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no lo tuviéramos? Yodo suficiente, bueno, incluso las personas adultas, no necesariamente las gestantes, tienen alteraciones que hay que conocer, ¿no? Por ejemplo, la piel puede estar hinchada si yo no tengo presencia de yodo, mi voz puede ser ronca, ¿no? Puedo tener cierta deficiencia mental, o sea, no pienso con claridad, no aprendo con prontitud, mi pelo es escaso, va a ser áspero, también voy a tener intolerancia al frío, e incluso voy a aumentar de peso, ¿sí? La carencia de yodo hace que un aumento de peso, por lo tanto, si uno, en los alimentos, en los suplementos, ya repone el yodo que se está escaseando en nuestro organismo, seguramente que incluso el peso se va a ver beneficiado. Ahora, en cuanto a lo que estamos platicando, que es cuando la persona gestante, cuando la embarazada tiene carencia de yodo pues la situación es crítica, aumenta el riesgo de aborto espontáneo, o sea, la pérdida del producto, el efecto crece más despacio, y también hay que tener cuidado con su desarrollo cerebral, porque no se desarrolla de forma adecuada cuando se carece de yodo. Le falta el yodo. Además, estos bebés pueden ser sordos o pueden ser mudos, padecer defectos congénitos o hipotiroidismo, porque pues ya le está faltando el yodo. Puede haber una disminución de la capacidad intelectual y del crecimiento. Puede haber anomalías congénitas con daño neuromotor permanente. En fin, pues esto hay que analizarlo, porque sí, la consecuencia es bastante severa, bastante triste. Entonces, pues habrá que buscar que la alimentación sea variada y que la suplementación, si es que en la alimentación no tenemos suficiente yodo, pues habrá que consumirlo de esta manera. exactamente, alrededor de una cuarta parte de la población del mundo consume cantidades insuficientes de yodo. Esto es mundial, ¿no? La cuarta parte no consume suficiente yodo a través de la alimentación adecuada y correcta que lo contenga. pues hay consecuencias, ¿no? Hay un impacto en la persona, en la sociedad. Entonces, habrá que atender sobre todo las causas y la causa más importante porque da el padecimiento llamado ocio endémico, el cretinismo. Entonces, es una carencia diestética de yodo. Ahora, los niveles, vamos a explicar, esto es importante. Los niveles de yodo en el suelo varían de un lugar a otro. Esto determina la cantidad de yodo presente en los alimentos, en los alimentos que se cultivan en diferentes lugares. O sea, el suelo filtra el yodo, fluye a los ríos y termina por lo general en el océano. Muchas áreas donde el bocio, o sea, la carencia de yodo, bocio endémico, eso ha sido predominante, pues son mesetas o áreas de montaña o tierras planas lejos del mar. Entonces, pues sí, hay que suplementarnos, ¿no? Definitivamente porque en algunas áreas sencillamente, pues, no hay presencia de yodo porque ya, digamos, fue deslavado por la lluvia, ¿no? En las tierras donde no hay, pues, hay mucho escurrimiento, pueden ser de las montañas, ¿no? Incluso, hay áreas que están bien identificadas, por ejemplo, los Alpes, los Himalayas, las montañas rojosas, y bueno, a distinto nivel, ¿no? También, en lo que es nuestro territorio nacional, en las partes más altas, habrá que suplementar con yodo, sobre todo cuando se está esperando, pues, que haya una gestación feliz, para que no haya esta consecuencia, pues, habrá que estar, desde luego, desde antes, ¿no? La cantidad adecuada de yodo en la dieta. Toda mujer embarazada o lactante tiene derecho a recibir una nutrición adecuada de yodo, porque, pues, con esto evitamos que el niño tenga desarrollo mental afectado por una carencia de este nutriente esencial. Bien, vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos, pues, estamos platicando de la carencia de yodo. Claro, lo que vamos a hacer ahora es elaborar una buena fórmula para que de esta manera estemos aportando a nuestro organismo, pero sí, esto es independiente, ¿no? Tiene que usted que tenga una dieta variada, donde estén incluidos los vegetales, vegetales, digamos, de tierra, ¿no? pero también vegetales marinos. Muy importante, hoy en día eso ha cobrado una relevante importancia puesto que se ha notado que de esta manera, pues, entonces sí, estamos bien nutridos. Claro, hay plantas que contienen yodo, yodoríferas se llaman, y vamos a incluirlas para que usted tenga su aportación de yodo. pero bueno, para no estar con esta carencia, tomamos nuestras plantas, todas las etapas donde la persona piensa pues embarazarse, ¿no? entonces, pues también disminuye la fertilidad la carencia de yodo, o bien no permite que llegue a feliz término la gestación, entonces sí, afecta, ¿no? por lo tanto la persona debe de estar desde antes con cantidad suficiente de yodo en su organismo para que después no haya este tipo de problema, acuérdense que los primeros tres meses el producto depende totalmente, el bebé, el feto depende totalmente del yodo que tenga la madre en su organismo, ya después irá realizando la mecánica correspondiente de la extraordinaria biología que hace que él a sí mismo pueda ir elaborando su yodo pero de todas maneras se necesitan los alimentos, ¿no? para que pueda metabolizar, para que pueda hacer su síntesis en su tiroides, entonces de todas maneras hay que continuar con vegetales que contengan o plantas que contengan yodo, las demás son excelentes aquí en la suplementación siempre podemos conseguir cápsulas de algas por ejemplo la espiral tiene una muy buena cantidad de yodo orgánico esto es importante porque cuando hay yodo orgánico los excedentes los arroja el cuerpo los elimina los los deja de utilizar nada más toma la proporción que necesite y lo demás pues lo puede metabolizar para otras funciones o para que salga del cuerpo en el caso de lo sintético bueno hay dudas por eso en algunas partes usted ha visto que la sal de mesa está enriquecida con yodo pero yodo inorgánico ayuda claro no igual pienso es una combinación que forma yodo esto es para garantizar que en algunas poblaciones están consumiendo cantidad suficiente de yodo entonces la carencia de yodo es poco frecuente en las regiones donde se ha agregado yodo a la sal de mesa sin embargo es frecuente a nivel mundial si se vive lejos del mar a mucha altitud entonces existe un riesgo especial de presentar carencia de yodo ya que el entorno a diferencia de las regiones cercanas al mar pues contiene muy poco o carece de él bien entonces si las mujeres embarazadas tienen carencia de yodo repetimos aumentan el riesgo de aborto espontáneo y de muerte fetal el feto crece despacio el cerebro no se desarrolla de forma adecuada entonces habrá que tratar desde antes ¿no? estar al pendiente de que la mamá tenga una excelente nutrición bien entonces vamos a platicar de algunas plantas estamos hoy destacando una en especial la espiralis por eso dicen que las algas marinas son para que la persona baje de peso claro si se tiene obesidad lo que vamos a hacer es utilizar la cualidad termogénica que tiene la planta planta del mar ¿sí? para que limite la acumulación de grasa en el organismo para que no vaya creando tanta reserva que es la obesidad que no se está convirtiendo en energía no se está quemando la caloría falta esta cualidad de esta planta está presente con su cualidad termogénica o sea generar calor generar energía se utiliza también la espiralis es focus espiralis o algafocus también se le puede reconocer por su género pero como son varias nos vamos a lo específico espiralis cuando hay envejecimiento de la piel porque tiene antioxidantes es bastante útil incluso cuando hay estreñimiento porque contiene musílagos y si contiene cantidad necesaria de yodo para ayudar a prevenir o a tratar algunos trastornos de la tiroides incluso la persona diabética puede utilizarla porque tiene efectos antidiabéticos y bueno pues aquí está la ventaja ¿no? que el yodo ejerce un efecto estimulante sobre la función tiroideal lo cual pues explica que haya un efecto adelgazante igual se ha recomendado en otro tipo de tratamiento ¿no? no solamente en el tratamiento de la obesidad sino también en el tratamiento de las celulitas y bueno también para que la persona nutriéndose pues baje de peso es un reductor de la grasa bueno así se utiliza es un nutriente que nos va a permitir que nutriéndonos pues estamos coadyuvando para corregir nuestro peso ¿no? que a veces pues ya se considera obesidad es bueno entonces utilizar esta planta porque muchas personas lo que tienen es carencia de yodo y por lo tanto están hinchadas ¿no? están muy robustas están muy grandes su presencia pues sí requiere para la estética que muestre una mejor figura y cual esta planta pudiera lograrlo esta planta es alga alga espiral que nos platique más que hoy está con nosotros que nos enumere que otras propiedades podemos nosotros encontrar en esta planta tan sorprendente esta planta del mar espiral adelante te escuchamos bienvenido hola que tal muy buenos días claro que sí maestro la alga espiral pues es rica en nutrientes de verdad que se ha utilizado tradicionalmente como coadyuvante para para acompañar las dietas que normalmente son bajas en calorías ya que el alga espiral tiene la propiedad por los musílagos que contiene de ayudar con un efecto saciante del apetito es decir si usted se consume su suplemento de alga espiral bueno pues va a ayudar a controlar ese apetito excesivo que normalmente pues se padece cuando hay un problema de sobrepeso además de que pues es muy útil para ayudar a activar el metabolismo como bien mencionas tiene alto contenido en yodo por lo cual de manera tradicional se ha utilizado también para ayudar a atender problemas relacionados con la tiroides sobre todo el hipotiroidismo el cual se caracteriza precisamente por haber ahí un descontrol en esta glándula que es la tiroides y precisamente atiende esta esta baja producción de de hormonas que se necesitan para que haya un correcto metabolismo y bueno pues esta alga nos va a ayudar a atender el sobrepeso sobre todo en adultos además de que también tiene un efecto remineralizante es decir que no solamente contiene yodo sino que también nos va a aportar estos nutrientes que se necesitan para fortalecer los huesos precisamente para tener una buena salud ósea fortalecer las articulaciones contiene calcio contiene magnesio silicio hierro sodio potasio bueno contiene gran cantidad de minerales además de que también contiene el complejo B por lo cual pues va a ser muy útil para que usted tenga pues salud en sus nervios también tiene algunos ácidos grasos esenciales como como es en estos productos que provienen del mar pues muy común tiene ácidos grasos esenciales que sirven precisamente para atender el cerebro para ayudar a nutrirlo a fortalecerlo y que este pues trabaje correctamente va a ayudar también a fortalecer la vista debido a que contiene carotenoides que son antioxidantes muy poderosos para ayudar a que haya una salud en la célula y también a que haya una salud ocular adecuada y también nos va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico por otro lado también por su alto contenido en musílagos que mencionábamos no solamente nos va a ayudar a controlar el apetito sino también nos va a ayudar a atender problemas de estreñimiento y también nos va a ayudar a depurar el intestino es muy útil esta alga marina ya que también cuenta con una actividad inhibidora de ciertas bacterias en este caso del helicobacter pylori lo cual pues nos va a servir bastante para atender la gastritis sobre todo los efectos que causa esta bacteria como lo son las úlceras pépticas úlceras que aparecen en el estómago y en los intestinos y que vienen acompañadas de síntomas como la indigestión dolor estomacal inflamación y también nos va a ayudar a tratar pues úlcera gástrica que sería cuando precisamente la capa de la mucosa se adelgaza y bueno se empieza a lastimar directamente al estómago con el ácido gástrico que uno mismo produce bueno el alga marina espiralis nos va a ayudar precisamente a aumentar el grosor de la capa para que de esta manera para que de esta manera pues disminuya el ardor el dolor la inflamación y precisamente se ayude a evitar problemas que más tarde pueden aparecer como lo es el cáncer de estómago incluso otro tipo de cáncer que es el colorectal y bueno pues esto acompañado a ciertas acciones medicinales que contiene el alga espiralis como lo es ayudar a inducir la apoptosis en diferentes digamos líneas de células de cánceres bueno esto ayuda precisamente a proteger a las células a evitar la mutación en ellas y evitar precisamente la aparición de posiblemente el cáncer ayuda también para atender problemas de envejecimiento le va a ayudar precisamente a aumentar la elasticidad de su piel a mejorar el aspecto de su piel atiende todos estos síntomas como lo son las arrugas la queda del cabello la aparición de canas la debilidad en uñas porque esta alga marina va a ayudar también a producir colágeno de manera natural va a ayudar a producir esta proteína y además de eso usted va a aprovechar el efecto que tiene el alga marina de ayudar bueno el alga marina absorbe los metales pesados nos da un efecto quelante y esto pues ayuda a combatir este tipo de toxina o de agentes tóxicos que se presentan en el medio ambiente en la comida en el agua incluso los metales pesados los podemos respirar algunos metales pesados pues se encuentran presentes en ciertos medicamentos entonces es necesario ayudar con alga espiralis a absorber estos metales pesados para desecharlos y así ayudar a que nuestro cuerpo se depure y se limpie perfectamente adelante Rodrigo vamos al corte regresamos bien pues continuamos estamos platicando acerca de pues carencia de algún mineral en este caso estamos puntualizando en que es lo que pasa si no tenemos yodo en el organismo sobre todo cuando la persona pues desea concebir en el estado gestante pues si no se tiene yodo se van a provocar algunas consecuencias que hay que evitar a toda costa claro teniendo conocimiento de lo que tenemos que hacer para que no suceda ¿no? al contrario la buena nutrición esto es muy importante la buena nutrición implica obliga a la persona pues que utilice una alimentación variada suficiente necesaria donde haya desde luego frutas verduras semillas y cuando hablamos también de verduras pues también hablamos de las verduras del mar claro algunas verduras también que se cultivan pues contienen yodo pero para asegurar bien la cantidad así habrá que agregar algas marinas y pues también decimos nosotros peces de aguas profundas y frías hay que utilizar el bacalao el tiburón bueno ya en casa podemos utilizar el atún y así ¿verdad? para que haya suficiente presencia de yodo en la dieta y así no haya alteraciones en el desarrollo físico y mental del producto del feto es lo que hay que pues tener como meta principal que se logre un buen resultado bien le recordamos que si usted requiere una fórmula claro pídala y con gusto vamos a elaborarla pero si le es posible pues proporciona un correo electrónico donde vamos a enviar esa fórmula para que no se quede aquí para que usted la reciba con prontitud y usted inicie un tratamiento pues de forma inmediata ¿no? para que pues ya se libere y atienda esos problemas de salud bien nosotros nuestra fórmula la colocamos directamente en nuestra página para que usted la tenga disponible incluso puede reenviar a un amigo a un cercano a un conocido que no tenga y que usted quiera convidarle proporcionar una fórmula o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para usted o para los suyos y le llega pronto y el envío no tiene costo por lo tanto es conveniente también de esta manera adquirir sus productos también puede usted hablar directamente al teléfono donde le dan asesoría ahí donde le dan ayuda herbolaria bueno desde la página también puede hacerlo a través del chat que está ahí instalado para que tenga comunicación con los asesores bien la página vamos a anotarla para visitarla www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx recuerde que también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz que un bajo del ángel a través de facebook el ángel de tu salud México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Villa Nicolás Romero Estado de México calle Niños Hebres sin número entre la avenida 16 de septiembre y cerrada de Niños Hebres para mayor referencia está cerca de Termix frente a los muebles rústicos Colonia Hidalgo en Ciudad Nicolás Romero Estado de México al teléfono 551660119 551660119 tienda autorizada en Ecatepec en la avenida Vía Morelos número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente al laboratorio Salud Digna y también frente a la estación del Mexibus Estación San Cristóbal en Ecatepec de Morelos Estado de México anotamos el número telefónico para pedir informes 555770 6840 555770 6840 la atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde tienda en la Villa Ciudad de México en la calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica anotamos el número telefónico 551549 0061 551549 0061 tienda en el pasaje Catedral Ciudad de México República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso junto al elevador Centro Histórico Ciudad de México atrás de la Catedral el teléfono 5521 27 8544 5521 27 8544 tienda en Charcos bueno Charcos Estado de México Charcos Estado de México avenida Cuauhtémoc número 36 entre calle Rivapalacia y calle Palma frente al banco HSBC en Charcos de Díaz Covarrubias Estado de México teléfono 5559 82 73 72 5559 82 73 72 tienda en Texcoco este es en el Estado de México tienda autorizada de Nicolás Bravo 214 primer piso colonia Centro entre Pedro de Gant y Leandro Valle y a una cuadra de la Catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel teléfono anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 ahora tienda en Naucalpan Estado de México en la avenida Gustavo Bas número 4A en San Bartolo Naucalpan Estado de México frente al salón de eventos Flamingos anotamos el teléfono para informes 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 bien vamos a elaborar la fórmula la fórmula del día que es cuando hay carencia de yodo en la gestación en la mamá puede causar piel hinchada voz ronca hay una deficiencia no no hay claridad de pensamiento escasea el pelo y se ve áspero hay intolerancia al frío aumento de peso en el producto en el feto pues aumenta el riesgo de aborto espontáneo de muerte fetal el feto va creciendo despacio el cerebro no se desarrolla de forma adecuada como debe ser a veces estos bebés pueden ser sordos y mudos y padecer defectos congénitos o hipotiroidismo tiene una disminución marcada de la capacidad intelectual y del crecimiento bueno, en fin aquí lo que tenemos es que aportar yodo porque ya vimos que por la carencia sí implica consecuencias muy severas anotamos entonces nogal de castilla huizache noni morinda nopal raíz espirulina no es lo mismo que alga espiralice espirulina es una cianobacteria espirulina y luego alga espiralice estandarizada menciono de nuevo nogal de castilla huizache noni morinda nopal raíz espirulina alga espiralice estandarizada mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora las cápsulas arugula con potasio ajo con alanina té verde estandarizado cachanes lo digo de nuevo arugula con potasio ajo con alanina té verde cachanes una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional que es coayuvante de la fórmula que acabo de mencionar o se puede tomar solo para fortalecer el sistema inmune en este caso también para que haya suficiente mineral en el organismo suficiente nutriente bueno utilizamos el origen que contiene calcio de coral, ortiga y vitamina D3 calcio de coral, ortiga y vitamina D3 la clave es 18-11 no se le olvide de 18-11 y contiene el elixir calcio de coral, ortiga y vitamina D3 se toma un vasito desificado al levantarse y otro vasito desificado antes de acostarse diariamente bien la fórmula está completa vamos al cuarto regresamos continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos están llamando vía telefónica así es de que iniciamos vamos a recibir estas llamadas buenos días con quien hablo bien Lucía adelante te escucho mira ahorita le paso a mi hijo para que le explique lo que tengo de acuerdo adelante pásenmelo si buenos días buenos días si refiérame a lo que tiene la señora Lucía ah mira ayer ayer estaban viendo sus placas que le sacaron entonces tiene ahí se ve como un poco fuera de su lugar la cadera y ya ve que si va bajando así la columna y ahí se ve como que están cargando en este caso diríamos las vértebras que están cargando chuequitas y abajo como si continuáramos para el coxis que el coxis tiene que se supone que tiene que subir recto hasta hacer la filita de las vértebras se ve un desfase o sea como movido para un lado desfase así entonces este que síntomas tiene ella le duele mucho o sea es muy constante el dolor en las piernas le duele en la cadera ajá que más este pues es que es muy el dolor muy intenso déjense lo paso ya para que le dé exactamente si claro gracias muy amable si doctor a ver dígame sus síntomas mire que le duele no no puedo caminar bien me duele de me corre el dolor del lado izquierdo para el muslo de las piernas y luego para abajo o luego para el cuadril luego para la cadera me recorre y no me deja caminar bien mucho dolor deja caminar bien no es mucho dolor que más y tengo la tiroides que tiene la tiroides la tiroides la tiroides la la tengo no sé cuál sea no me acuerdo que cuál es porque el bec bueno trabaja mucho trabajo no trabaja trabaja poco no trabaja pues me parece que ahorita te parece que está normal o no sé bien bueno podemos verlo con el peso a ver qué edad tiene usted 82 años y cuánto pesa y cuánto pesa 65 65 yo he sido este no he sido delgada he sido este de de que no 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 como le diré no engordo así que digamos mucho no desde chica se mantiene normal ajá ándele qué más pero ahorita nada más es lo que me urge del dolor bueno ajá vamos a hacer la fórmula entonces y ahorita le paso a mi hijo para que la apunto sí claro con gusto entonces vamos anotando qué vamos a ocupar anotamos entonces sería Carricillo Calaguala Barbasco Salsaparrilla de Puebla Crameria Cava Cava menciono otra vez Carricillo Calaguala Barbasco Salsaparrilla de Puebla Crameria Cava Cava mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de arbor hay que tomarlo como agua de buzo ahora hay que utilizar suplementos vamos anotando utilizamos completina glutamina utilizamos también lipasa con vitamina B2 lisina una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento medio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo mi nombre es Juan Hugo García Aguilar doctor Rodrigo bien entonces te escucho adelante peso mido unos 72 y peso 64 kilos el problema más serio que tengo es que me está sangrando un pie por una roncha por una especie de roncha que me salió pero pues me dice que es por el alto la hemoglobina glicosilada me salió en ciento en siete punto veintidós debe de estar entre seis y entre entre seis y ocho aquí dice que está fuera muy alto de rango máximo seis y se fue a siete punto veintidós este también que más cosa normal me salió en ciento dieciséis y debe de andar en ciento seis me amanece la boca muy seca doctor todas las mañanas sí me amanece demasiado seca con mucha sed este también eh siento irritabilidad mucha irritabilidad fácilmente me fácilmente me irrito fácilmente me pongo de si se molesta se enoja si es correcto despierto dos veces en la noche o tres para orinar mi orina sale a chorros no sale continua y delgadita o sea ya no ya no es un chorro normal sí pues tengo infección a vías urinarias me dijo la doctora que me recetaron pues mire me recetaron meto metformina para lo que es lo de la lo de la sangre bueno vamos a utilizar nuestro todo lo que estoy teniendo ojalá y me pudiera ayudar con una buena fórmula sí con gusto también no tengo energía me siento muy débil sí entiendo hagamos la fórmula no te preocupes a ver utilizamos lo siguiente utilizamos bisbirinda bisbirinda eneldos hojas de zapote blanco álamo negro también utilizamos hierba del pollo te guasteco te guasteco bueno esa es la fórmula entonces vamos a mencionarlo otra vez bisbirinda eneldos zapote blanco hoja álamo negro hierba del pollo te guasteco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso bien ahora suplementos utilizamos mango africano té rojo isoflavonas de soya arándano rojo menciono otra vez mango africano té rojo isoflavonas de soya arándano rojo estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Gregorio Rodríguez muchas gracias por tu participación gracias muestro hasta la próxima bien me despido con una frase de Chuan Tzu olvídate de los años olvídate de las distinciones salta al infinito y hazlo tu hogar hasta luego y estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud el ángel de tu salud escuchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud 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 Gracias.